Auspicia este espacio Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene el aceite lubricante en la vida útil del motor La vida útil de un motor depende en gran medida del aceite lubricante del motor Es importantísimo respetar la calidad, viscosidad que el fabricante indica para este aceite motor Además, debemos tener en cuenta que la frecuencia del reemplazo del aceite Tiene una gran importancia en la vida útil del motor El aceite se degrada con el funcionamiento, se degrada con el propio azufre que contiene el combustible Y además, el hollín que se genera en la cámara de combustión hace que engrose su viscosidad Por lo tanto, es muy importante también verificar constantemente los niveles Esta verificación debe ser realizada diariamente y es muy sencillo de realizar por el propietario de la unidad Para poder realizar la medición diaria del nivel de aceite, debemos tener en cuenta ciertas condiciones La primera, el piso debe estar plano, debemos detener la marcha del motor Debemos esperar entre 10 y 15 minutos para que el aceite decante y se vaya al cárter Y ahí sí, efectuamos la medición real del aceite Para ello, retiramos la varilla de aceite, limpiamos la misma, volvemos a introducirla y controlamos nuevamente el nivel Ese nivel debe estar comprendido entre una medida mínima y una medida máxima que tiene marcada en la varilla Es fundamental no poner en marcha el motor cuando las medidas estén por debajo o por encima de las indicaciones marcadas en la varilla Auspicio este espacio Luxcam Concesionario Oficial de Camiones y Buses Volkswagen